Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 28 de septiembre, San Wenceslao y Santos Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo, Sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. ¿Cuántas personas quisieron seguir a Jesús? San Lucas nos muestra un breve repertorio de lo que seguramente sucedería en torno a Jesús. Al mirar sus milagros, al escuchar sus enseñanzas, al contemplar a este Jesús que se manifiesta misericordioso y compasivo, seguramente no faltaría quien se entusiasmara por querer seguirlo. Pero Jesús es muy claro y no endulza la realidad para quien está dispuesto a seguirlo. Tres condiciones aparecen como básicas detrás de estos sencillos relatos. La primera es el desprendimiento. Quizás muchos subyugados por lo espectacular de los milagros están dispuestos a seguir a un Mesías que les solucionará todos sus problemas económicos y materiales. Amén de conseguir un poco de fama en esta empresa. Jesús no tiene dónde reclinar la cabeza y su reino no se basa en las promesas materiales. Un desapego del corazón y coherencia en el seguimiento exige a quien lo quiera acompañar. En la segunda narración podemos percibir el ofrecimiento de Jesús de formar una nueva familia. No es que Jesús rechace los lazos familiares, pero estos lazos no deben atar a un pensamiento y a un actuar anquilosado en la antigua ley. De ninguna forma está exigiendo Jesús un rechazo o abandono de la familia, pero sí propone una libertad y una nueva relación con su nueva familia, nacida de la escucha y cumplimiento de la palabra. Finalmente, también propone una decisión firme y sin vacilar. No se puede volver la mirada hacia atrás. Es muy común entre nosotros encontrar personas entusiastas por el Evangelio que abren el corazón y deciden entregarse a vivirlo en plenitud. Pero, con frecuencia, vamos uniendo a esta decisión una mezcla de intereses materiales que van oscureciendo nuestra decisión. Al confrontarnos con nuevos criterios, tanto en las relaciones familiares como en la coherencia entre la vida y la fe, nos vemos tentados a abandonar nuestra decisión. No son pocas las veces que se hace una especie de acoplamiento y se reduce la radicalidad del Evangelio para acomodarlo a los propios intereses y cadenas que nos atan. Seguir a Jesús es exigente en aquellos tiempos y también hoy. Comporta un compromiso serio de vivir al estilo de Jesús, dejando los valores que propone la sociedad, asumiendo una nueva familia que se abre a todos los hombres y sosteniéndose coherentes en la vida con la opción que hemos elegido. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!